Espera que solo no veis que era el Facebook Jajajaja El feed Es un vídeo, ¿no? Ah, yo dije, no me veo Es que en este objetivo no vale la pena No, no, porque no te, no te moldes ¿Y es la segunda? ¡Eh! Vale Vale Ya em paró Hostia, va al primer plano Hostia Está grabando, ¿vale? He dicho primer plano ¡Bop, bop, bop, bop! ¡No, no, no! Se va afinado, ¿eh? ¡Bum, bum, 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 bum! ¿A qué venimos a chavilar? A rellenar, a reportar y a desatacar ¿Ya has repartido una visión? ¿Ya lo tenéis? ¿Y qué está tallando? ¿Qué tal ahí, Calimero? ¿Qué tal ahí? ¡Brutal! Está mal la muñeca y todo, eres rompado en la tabla, tú ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Te pinta de que venga ya carregado Ana, te he hecho un examen y no veo ningún ¡Olé! ¿Y cómo te ha hecho? ¿Qué tal? ¿Cómo te ha hecho un chapa? ¡E, ya, no! ¡Eh! ¡Ay, Dios! ¡Pues a pegar a todos, tío! ¡Pues a pegar! ¡Pues a pegar! ¡Pues a pegar! ¡Pues a pegar a todos! ¡Eh! ¡Con cuá! ¡El dos tonto y muy tonto es que fan a Xina! ¡E, igual, igual! ¡Fío, fío, fío! ¡Fío, fío, fío, fío! ¡Uh! 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 ¡Pues a pegar a todos, tío! ¡Eh! Me encanta porque no te pueden imaginar la cantidad de videos que tengo todos posados ¡Ese video! ¿Cómo has pasado la resta que te ha hecho? ¡Bien, hasta el 6 del matí! El 6 del matí va a ganar un coli de eso va a comitarme al Ferdiarrera y va a tener todo por el aire va a ganar alma, va a tener papel en el coche ¡Totos me daste! ¡No ves, aquí tengo, 100%! Y hoy hemos agrupado en el recarnet en pantoneta y después en una sesioneta en la cápita ¡No vas a grabar papel! ¡Es que estoy grabando! ¡Es que estoy grabando que es un ruido! ¡Grafa a todos! ¡Grafa a todos! ¡Saludeu a la cámara! ¡Eh, tío! ¡La patalla de ahí! ¡La patalla de ahí! ¡Antoni! ¡Ahí a mitad de la plaza! ¡No sé dónde era el dueto! ¡No sé dónde era el dueto! ¡Tú eres el de la platino! ¡Tota la puta niña! ¡Tú eres el de la platino! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Si no es persona! ¡No! ¡Ya no queda porra! ¡Bueno! ¡Ya! ¡Ya! ¡Bueno! ¡Ya! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!